Cuasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron al expresidente municipal de Acuizio, Francisco Gómez Olivos, por su presunta participación en el delito de peculado. Mediante un comunicado, el procurador Martín Godoy Castro informó que se detuvo a este funcionario en base a una orden de aprehensión girada por el juez penal por el delito cometido en agravio del ayuntamiento, el gobierno del estado y el comité pro obras de los migrantes de Acuizio del Canje en Chicago. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un saldo de tres heridos graves dejó el choque de una motocicleta con un auto compacto en el municipio de Marabatío, Michoacán. Los hechos se registraron poco después de las 10 de la mañana de este miércoles, cuando los hermanos Jorge Luis y Rocío Carrillo, acompañados por Socorro Garfias, circulaban a bordo de una motoneta en la comunidad de San Miguel y al llegar al entronque con la autopista de Occidente, chocaron de frente con un vehículo Nissan tipo Bersa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, el 30% de las más de 7.000 personas que están presas no cuenta con una sentencia pero convive con delincuentes de alta peligrosidad. Así lo reveló el diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria que realizó la Comisión de Derechos Humanos, en donde se obtuvo una calificación global de 7.27. Hemos insistido el año pasado y seguimos insistiendo en que se haga una división entre sentenciados y procesados. Eso es fundamental. ¿Qué porcentaje hay? Como decía el compañero, aproximadamente un 30% de procesados que todavía no sabemos si son culpados o no y ya están. Voy a decirlo llanamente, conjuntamente con los culpados. De 12 centros de reinserción social que fueron evaluados, el peor calificado fue el Centro de Seguridad para Delitos de Alto Impacto, con 5.9 global, mientras que el mejor calificado fue el Cerezo de la Piedad, con un 8.77. La baja calificación originó recomendaciones que deberán ser atendidas en un mes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En un hecho sin precedentes, periodistas michoacanos entregaron al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Protección Integral al Periodismo en Michoacán. Porque queremos mejorar el estado de cosas en el periodismo michoacano y lo hacemos por una razón fundamental y profunda, porque queremos darle un mejor trabajo a la sociedad, que es a quien nos debemos. Los trabajos fueron iniciados hace año y medio con la colaboración gratuita de la Casa de los Derechos de los Periodistas y el consenso con trabajadores de los medios de comunicación del Estado. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Austeridad y Racionalidad Presupuestal del Estado de Michoacán de Ocampo, que busca incidir en mejorar las condiciones económicas de la entidad, con base en la disminución de los gastos de operación de los tres poderes del Estado. La población y los michoacanos no tenemos por qué pagar el desastre financiero y la irresponsabilidad, la zona de confort, la frivolidad que desde hace diez años impera en la alta burocracia de Michoacán. En rueda de prensa, el dirigente de dicho partido, Daniel Moncada, consideró innecesario que se retome el cobro de la tenencia vehicular. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clovis Remusat, señaló que en Michoacán la Secretaría de Hacienda tiene un retraso en la devolución del IVA de más de mil millones de pesos a empresarios, afectando principalmente al sector agroindustrial, que representa el 26% de la actividad económica. En Michoacán hay una cantidad todavía sin determinar precisa, pero que estimamos anda arriba de los mil millones de pesos en devolución de IVA. Hay un sector fundamental que esta Cámara ha estado impulsando en los últimos meses, que ese es el sector agroindustrial. El sector agroindustrial es de los sectores más afectados en este momento por esa situación. La mañana de este miércoles, la Cana Sintra y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, encabezada esta última por el delegado Zoe Infante Jiménez, firmaron un convenio con el objetivo de apoyar al sector empresarial con asesoría gratuita en materia fiscal. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Del 18 al 20 de noviembre, Michoacán será sede de la edición número 20 del Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. El objetivo de este congreso será crear un espacio de intercambio de experiencias, de prácticas, de ideas, de innovaciones y de reflexiones respecto a los retos que tiene la divulgación y la comunicación de la ciencia. El congreso se realizará en el Centro de Convenciones de Morelia con la participación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Michoacana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez, explicó que es necesario analizar la posibilidad de proponer al Poder Ejecutivo Estatal el pago oportuno de los recursos federales a los ayuntamientos, toda vez que el capital ya fue enviado al gobierno estatal y este no ha sido pagado a los gobiernos municipales. Yo supongo que va a haber esa solidaridad porque no solamente se le adeuda a los municipios de Acción Nacional, a todos los municipios les están adeudando y lo grave es que muchos de los adeudos son de recursos que ya entregó la Federación al Estado y el Estado no se las ha canalizado a los municipios. Informó que es necesario modificar la ley de fiscalización para que los procedimientos sean más expeditos, pues en este caso aún el procedimiento puede ser lento. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.